Espera un momento, la noche está despierta y las estrellas comienzan a flotar Acuéstate a mi lado, olvídate del tiempo, no hay prisa, espera un poco más Deja los latidos de tu alma por cada rincón Déjame un suspiro para el frío del corazón Quiero aferrarte a mis brazos Refugiar mi deseo, perderme en tus labios Voy a saciar, estas ganas están en tu piel Porque sé que al amanecer, no vas a volver Mirándome en tus ojos, fui creando un sueño de que hoy tengo que despertar Comprendo tu pasado, he intentado todo pero ya no puedo darte más Deja los latidos de tu alma por cada rincón Déjame un suspiro para el frío del corazón Quiero aferrarte a mis brazos Refugiar mi deseo, perderme en tus labios Voy a saciar, perderme en tus labios Voy a saciar, estas ganas están en tu piel Porque sé que al amanecer, no vas a volver Te daré las ganas están en tu piel ¡Suscríbete al canal!